Los 14 jugadores más caros del mundo por posición. El mediocampo está perdidísimo. Gambeteros, vamos con el jugador más caro en cada posición. Hay futbolistas que lograron cumplir las expectativas, otros que de plano demuestran que el dinero o el valor económico no lo es todo, pues aquí los números 4 y 5 fueron un verdadero desastre y los números 2 y 1 fueron un desperdicio de dinero. Cabe aclarar que aquí hablaremos del precio que manejamos en este top es el precio por el que fueron comprados o vendidos y no por su valor de mercado, pues son cifras que pueden variar. Número 14 Quepa, 80 millones de euros. El portero vasco tiene su historia en la etiqueta de que es el portero más caro de la historia. Sin embargo, a pesar de reconocimiento que debería en papel convertirlo en uno de los mejores del mundo, su papel estaba muy lejos de las expectativas. Se esperaba que el jugador fuera de los mejores del mundo con el Chelsea, pero por 18 meses ni siquiera fue titular. 13 Maguire, 87 millones. ¿Qué puedo decir? Todos conocen el meme de Harry Maguire, que la temporada pasada no podía tener un buen partido ni aunque le pagaran. Errores, golpes a sus compañeros, peleas, egos, todo esto le daba mala fama a Harry. Esta temporada por sus malos resultados solo ha sido titular en 10 de los 22 juegos que han tenido los diablos. Número 12 The League, 85.5 millones de euros. El central neerlandés está dos veces en la lista de los cinco defensas más caros del mundo. Le costó 85.5 millones a la Juventus y 77 millones al Bayern Munich. En la Juve no supo encontrarse. Tenía actuaciones mixtas, aunque ahora en el Bayern se ha encontrado un poco mejor y poco a poco se está volviendo más importante para el equipo. Este central apenas tiene 23 años, así que tiene un futuro realmente brillante frente a él, aunque creo que a la Juve sí le quedó de ver. 11. Hakimi, 66.5 millones de euros. El lateral derecho más caro de la historia. Un jugador que sin duda tiene talento, velocidad, que ha sido importante para su equipo. Es internacional absoluto en la selección de Marruecos que dio la sorpresa en el Mundial, aunque ha sido separado de su equipo en las últimas fechas por fuertes problemas legales. Número 10 Lucas Hernández, 80 millones de euros. Lucas Hernández llegó por 80 millones al Bayern y esto quiere decir que la mitad de la defensa más cara del mundo está con los bávaros. Sin embargo, el futbolista solo ha jugado menos del 20% de los minutos con el equipo, pues con la irrupción de Alfonso Davies en el equipo le han cortado las oportunidades. 9. Enzo Fernández, 121 millones de euros. Fichaje de invierno para el Chelsea. Llegó por 121 millones de euros a vestir de azul. Sin embargo, su inicio con el equipo ha sido un infierno. El equipo con Enzo no ha conocido la victoria en uno de los partidos que ha jugado. De 6 partidos, solo ha podido ganar a Leeds. Unos números bastante pobres y auguran un mediocampo tristísimo para el once titular de los más caros. Número 8 Pogba, 105 millones de euros. Y seguimos con los problemas en el mediocampo. El Manchester United pagó más de 100 millones por Paul Pogba. Sin embargo, Pogba no brilló para nada en Old Trafford. Problemas con los técnicos, lesiones, la era de Pogba en el United fue bastante gris. Sin duda, muy lejos de todo el potencial que tenía. Este jugador se fue diluyendo en el mundo del fútbol y pasó de ser considerado uno de los mejores del mundo a ser olvidado por muchos. 7. Frenkie de Jong, 86 millones de euros. Frenkie ha tenido altas y bajas en su carrera, sin embargo, ha demostrado que es un jugador que sabe salir de las malas. En el Barcelona ha sabido ganarse su lugar y deja claro que lucha por lo que quiere, pese a que la temporada pasada querían que se fuera del equipo. Ahora el once de Xavi ya tiene lugar para el jugador que les costó 86 millones de euros, tanto que de ser un no deseado se ha vuelto intransferible. Tal vez el único de este mediocampo que ha hecho valer lo que pagaron por él. Número 6 Neymar, 222 millones de euros. El fichaje más caro de la historia del fútbol. Una contratación que se llevó entre polémica la llegada de Neymar al PSG, sin duda cambió la historia del fútbol. 222 millones de euros en 2017 marcaron un antes y un después en el mercado de fichajes. Y aunque Neymar es un jugadorazo, con el París aún no ha podido levantar la Champions, una de las principales razones por la que se fue al equipo parisino. ¿Ha valido la pena este fichaje? Por una parte están los escándalos y lesiones, y por otro el talento natural que aún tiene el brasileño. 5 Dembélé, 137 millones de euros. Ousmani llegó por 137 millones al Barcelona tras rendir de un modo tremendo en el Borussia Dortmund. Sin embargo, las lesiones fueron su condena al inicio con el equipo culé. Luego estuvo su posible salida y aunque poco a poco se ha ganado la confianza de la afición, pues sin duda cuando sale inspirado es un futbolista que puede cambiar por completo un partido, el mosquito también tiene problemas de que puede tener partidos malos. 4 Mbappé, 145 millones de euros. Kylian Mbappé llegó en verano de 2017 al PSG por 145 millones de euros. En ese entonces registraba 168 goles y 87 asistencias. Y en París solo comenzó a establecerse como uno de los pilares del futuro del fútbol. Desde su llegada hasta ahora, rotó muchos récords con el equipo y se ha convertido en el máximo goleador en la historia del club. También su posible salida estuvo llena de polémica, pero al final decidió quedarse en Francia para seguir con su legado en el PSG. Ahora sí vamos a pasar a la banca, donde hay tres jugadores que fueron carísimos, pero que se convirtieron en un verdadero problema para los equipos que pagaron por ellos. 3 Joao Félix, 127.2 millones de euros. La llegada de Joao al Atlético de Madrid suponía un cambio de era para el equipo. Uno de los jugadores más prometedores del Bappé llegaba con los colchoneros a cambiarlo todo. Joao ya había deslumbrado en el Benfica y era su turno de hacerlo con los colchoneros. Solo que esto no pasó. Sus diferencias con el Cholo no pudieron hacer que echar a raíz y terminó yéndose a préstamo con el Chelsea. Número 2, Antoine Griezmann, 120 millones de euros. Otro jugador del Barcelona en esta lista. En un movimiento bastante polémico, el mismo verano que llegó Joao Félix al equipo colchonero, el jugador referencia del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, los traicionaba para llegar al Barcelona. El futbolista fue otro que no pudo cimentarse con el equipo culé y terminó regresando para el Atlético de Madrid, donde a poco a poco se está volviendo a encontrar su lugar y el perdón de la afición colchonera. Antes del número uno, vamos con la mención honorífica de otros jugadores que estarían en la banca de este top. Ya Griezmann, que costó 117.5 millones de euros al City, Cristiano Ronaldo, que le costó 117 millones a la Juve, y Eden Hazard, que costó 115 millones de euros al Real Madrid. Sin duda, con Hazard el precio no valió la pena. Pero, ¿qué opinan de Griezmann y CR7? Déjanos tus comentarios. Ahora sí, vamos con el número uno. Uno, Filipe Coutinho, 135 millones de euros. Llegó en 2018 como estrella procedente de Liverpool. Se esperaba que tuviera un crecimiento tremendo, que se volviera una de las estrellas del club. Pero ya sabemos lo que pasó. Simplemente desapareció, nunca rindió, se fue de préstamo, regresó y nunca se encontró con el equipo. Coutinho desapareció y su valor de mercado se desplomó de forma estrepitosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!